¿Te gustaría tener un asistente virtual como ChatGPT que te ayude a planificar tu clase, a desarrollarla, hasta evaluar tu clase? Hoy te quiero compartir en este segundo taller de ChatGPT EduWeek, algunos ejemplos, algunos casos de cómo tú puedes elaborar, por ejemplo, un sílabo, proponer algunas ideas con estrategias, con dinámicas de clase, elaborar una rúbrica de evaluación, cómo responder a un foro de debate, elaborar una lista de verificación o un checklist y hasta elaborar exámenes, que son muchas de las actividades más comunes que puedes tú realizar para desarrollar tu clase. Así que quiero ir directamente hasta la práctica y por eso quiero presentarte aquí cuál es la sintaxis que tienes que seguir para poder construir una instrucción. Te recuerdo que en la lección anterior hemos estado viendo la sintaxis que corresponde al uso de ChatGPT. Aquí te colocaba cuál es la sintaxis que tienes que seguir. Es la acción, el contexto y el objetivo. Estos son los tres elementos que tienes que seguir para poder construir una buena instrucción. Algunos van a ser alternativos o opcionales y otras que sí o sí tienen que estar. Vamos a ir con este primer ejemplo. ¿Cómo yo puedo elaborar un sílabo de una clase? Y mira, lo primero que debes de entender aquí es que ChatGPT es como si fuese una persona que recién conoces y tienes que darle el contexto, tienes que darle las cosas puntuales que necesitas. Elaborar un sílabo implica tener una serie de formatos o de plantillas. Cada universidad inclusive tiene sus propias plantillas. Inclusive algunos le llaman competencia, otros le llaman objetivo, otros le llaman capacidad, resultado de aprendizaje, evidencia de aprendizaje. Hay una diversidad de cosas. Entonces lo primero que tienes que entender es que si quieres tener una instrucción que te genere un sílabo de acuerdo a lo que tú necesitas, debes de comprender cuál es la lógica del sílabo. O sea, para tu institución, para tu universidad, un sílabo, ¿cómo está esto estructurado? Parte de un resultado de aprendizaje, de una competencia específica, una competencia general, un objetivo, no lo sé. Lo que sea o sí tiene que tener una sumilla. Entonces parte de una sumilla hay una competencia en la que se pretende desarrollar toda la asignatura y por eso se plantea ese sílabo. Entonces yo aquí lo que he puesto es esta idea principal. Yo quiero que me elabore un sílabo en base a una competencia específica que yo mismo le tengo que dar. Porque CharGPT no me va a inventar una competencia. Entonces yo mismo tengo que darle. Si es un curso totalmente nuevo, pues ahí al menos tengo que darle las instrucciones de la sumilla, de lo que se espera. Entonces aquí la sintaxis es, elabora la acción y aquí le pongo todo el contexto. Todo el contexto, todo eso de acá tiene que ver con el contexto. Y inclusive hasta acá. Inclusive aquí ya le digo lo que yo espero, lo que espero obtener. Los apartados del sílabo tienen que ser con esas características. Yo le tengo que dar. Entonces son tres elementos siempre. La acción, el contexto, el contexto y el objetivo. Lo que yo espero. Sí, lo que espero acá. Entonces acá le digo, elabore un sílabo para desarrollar esta competencia. ¿Cuál competencia? Entre comillas, esa competencia. ¿Y de dónde saqué esa competencia? Obviamente de mi sílabo, ¿no? Si quiero que me genere un sílabo actualizado o mejorarlo, pues tengo que especificarle esa competencia. Si no le pongo la competencia, tal vez le pongo objetivo o el término que fuera, pero tengo que darle la instrucción, el texto exacto. Si le pongo solamente el nombre de la asignatura, no voy a tener resultado. Luego le digo, ¿para quién? Bien, ¿para quién está dirigido esto? Hay que dar el contexto, ¿sí? Para una universidad, de estudiantes de primer ciclo, si quiero le puedes ir a la universidad pública, privada. Puedo darle características de los estudiantes, de qué carreras son inclusive. Bueno, de la forma que fuera. Le puedo colocar aquí los detalles. Y luego le digo los apartados del sílabo, ¿sí? Lo que yo, cómo quiero recibir esta información. Deben ser competencia específica. Tres unidades con un resultado de aprendizaje por cada uno. Tres temas específicos. Una lista de estrategias de enseñanza para todas las unidades. Y actividades de evaluación a nivel general. Yo le puedo colocar los campos que necesite. ¿Sí? Los datos que necesite, los apartados que necesite. Entonces, voy a copiar esa instrucción y la voy a pegar aquí en ChatGPT. Y vamos a ver el resultado. Mira, me dice cómo se llama el curso, aplicación. Si quiero, puedo colocarle para el curso también la competencia específica, la que le he indicado. Aquí está, entre comillas. Aquí me pone la competencia específica. Las unidades, las tres unidades. Por cada unidad me pone un resultado de aprendizaje. Los temas específicos, ¿sí? También aquí, igual. Me pone también aquí, resultado de aprendizaje. Los temas específicos separados por comas. Si quiero que se presente todo en una tabla, también se lo puedo pedir, ¿no? Pero, pues eso no te va a ayudar porque recuerda que tú cumples con un formato. Entonces, no creo que te ayude a presentar todo en una tabla. Y luego, aquí me dice, ¿no? Estrategia de enseñanza para todas las unidades. ¿Por qué? Porque se lo he pedido así. ¿Sí? Se lo he pedido así. Lista de estrategia de enseñanza para todas las unidades. Y actividades de evaluación a nivel general. Si quiero, puedo utilizar el mismo término, ¿no? Mira, y acá me pone actividades de evaluación a nivel general. Acá me pone. Más o menos así, ya tengo la información clara para poder elaborar mi sílabo. ¿Ok? Entonces, si te das cuenta, si yo le pido, chat GPT, hazme un sílabo para la asignatura tal, te va a dar de cualquier sílabo que encuentre por allí, bajo el formato que considere. Y tal vez eso no se va a ajustar a lo que tú necesitas. Por eso hay que darle de una manera clara esta instrucción. ¿De acuerdo? Entonces, ya tienes este primer ejercicio. ¿Cómo planificar tu asignatura? Utilizando chat GPT. Vamos a un segundo ejercicio. Yo necesito recibir algunas ideas de estrategias didácticas para cierto curso, para qué tipo de estudiantes y ciertas características. Entonces, puedo utilizar acá la palabra mágica llamada dame o dime o escribe, si quiero. Dime cinco ideas. ¿Sí? Dime X ideas. Este sobre. ¿Sobre qué tema? Mi tema. Le pongo el contexto. ¿Sí? Todo esto es contexto. No hay objetivo. No le estoy colocando que me presente una tabla ni nada. Simplemente va acción y contexto. También es válido. ¿Sí? También es válido. Entonces, copio ese de acá y vamos a ver la respuesta. Me va a generar acá, pues, la lista de las cinco ideas que voy a poder aplicar para mi clase. Me dice acá de estrategia didácticas. Aprendizaje basado en proyectos, debate guiado, actividad de resolución de problemas, estudiantes, uso de la tecnología interactiva. Me va colocando aquí. Si de repente yo digo, y quiero saber el autor, pues, se lo puedo especificar también acá. Pero a veces no necesitamos eso porque finalmente lo que nos interesa es que la estrategia funcione y que sea lo más práctico posible. ¿Sí? Si estamos buscando que el autor dice eso, pues, ya estamos haciendo otra cosa o un trabajo de investigación. ¿Ok? Entonces, y ya tengo aquí mi instrucción. ¿Ok? Entonces, ese es el segundo prompt que te estoy mostrando como ejemplo para que recibas estrategias didácticas para el desarrollo de tu clase. Y así como estrategias didácticas, puedes utilizar dinámicas de clase, chistes o cualquier otra idea que se te ocurra y que necesites pedírsela a ChatGPT. ¿De acuerdo? Listo. Vamos entonces con ese segundo ejemplo. Vamos con el tercer ejemplo. Elabora una rúbrica de evaluación. Y aquí sí es un poquito extenso el prompt o la instrucción. ¿Por qué? Porque lo que tienes que entender acá es que a ChatGPT, igual, si tú le pides una rúbrica, te va a elaborar con la información que tiene, lo que pueda y tal vez no se va a ajustar a tus necesidades. Por tanto, le voy a decir acá. Actúa como un profesor experto en pedagogía, porque solamente un pedagogo me podrá dar una rúbrica como la necesito, no cualquier persona. Por eso le pido eso. Y acá le digo crea una rúbrica para calificar qué. ¿Qué quiero que califique? Porque una rúbrica no se hace porque así, se hace para calificar. Uno dice para evaluar, pero la palabra exacta, precisa, para esta actividad es para calificar. Para eso se hace una rúbrica. Calificar el desempeño de un estudiante, ¿sobre qué? Sobre la tarea o la evidencia de aprendizaje que le he pedido. Si le pongo, elabora una rúbrica para la asignatura, te va a dar cualquier rúbrica, pero no se va a ajustar a lo que quieres. Te va a dar un ejemplo así, amplio. Entonces mejor hay que colocar acá para calificar el desempeño de un estudiante sobre la evaluación de su monografía. Que esa es la tarea específica. Ahora, yo le tengo que indicar también cuáles son las categorías que quiero que establezca dentro de la rúbrica. La categoría diseño, redacción, cita, referencias y exposición. Porque ya sé que esas categorías son las que califico, las que evalúo. Si yo le dejo a Biharto, pues va a poner cualquier categoría, menos las que quiero. Y luego le digo, los criterios de evaluación son los criterios o niveles de logro. Son excelente, muy bueno, bueno, regular y deficiente. Entonces, esos criterios yo también se los tengo que dar. Por eso, mientras más específico soy, mejor para ti. Si no le pongo esto, me va a poner cualquier cosa. Entonces luego acá le digo, y todo esto hace una tabla. En la columna 1 pon criterios de evaluación. En la columna 2 pon criterios excelente. En la columna 3, criterio bueno. En la columna 4, criterio muy bueno. Y así, regular y criterio deficiente. Luego le digo, ¿qué significa cada criterio? El nivel excelente significa que el puntaje oscila entre 90 y 100 puntos. El nivel muy bueno oscila, entonces le voy dando especificaciones. Mientras más especificaciones yo le doy, pues el resultado va a ser mejor para mí. Entonces copio ese texto, me voy a ChatGPT y lo pego. Y aquí voy a tener la rúbrica según los lineamientos que le he dado. Acá está. Muy bueno, bueno, regular, deficiente. Ahí está. Si sale error, si sale error acá, pues hay que volverlo a repetir. Si sale error, aquí me salió error. Me salió error. Esto no es el resultado que espero. Hay veces también que sucede así, ¿no? A veces en mi ejemplo me puede salir correctamente, pero de repente cuando tú lo pones en práctica te sale de otra forma. ¿Ok? Entonces uno tiene que volver a intentarlo, corregir, ¿no? O volver a generar la solicitud. Y mira, ahora me genera ya correctamente. Sí, eso sucede. Eso sucede. Eso sucede. Entonces como esa es una grabación en vivo, pues bueno, está bien que estará con esos errores para que sepas tú que eso también se va a presentar en el momento que estés elaborando. ¿Ok? Y ahí me está generando. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la sintaxis? Actúa como un, crea la rúbrica, le das los criterios que quieres que tenga la rúbrica o las categorías, los criterios de evaluación o niveles de logro. Y después le especificas qué tiene que contener en cada columna. ¿Sí? Y después le especificas también cuánto es el valor o peso que va a tener cada nivel de logro. ¿Listo? Entonces ya tienes este otro ejemplo de cómo elaborar una rúbrica de evaluación utilizando ChatGPT. Vamos a otro ejemplo más. Llevamos por el cuarto ejemplo. Siempre nos pasa que recibimos como actividades de evaluación foros y tenemos que responder a nuestros estudiantes. Entonces, ¿cómo hago para que ChatGPT me ayude a responder? Mira, la sintaxis es bien sencilla. Le pongo actúa como un docente experto en el tema, ¿sí? Porque yo le he dejado un tema específico, pues le tengo que colocar en qué tema quiero que actúe. ChatGPT actúa como un experto en tutorial universitario, que ese fue un tema que estuvimos trabajando. Y responde en cuántas palabras, en 50 palabras o en 30 palabras o más que fuera, a quién? A mi estudiante que se llama Jesús. ¿Cuál es el texto que me ha enviado? Todo lo que está acá, entre comillas. Sí, hasta acá. Hasta acá. Entonces, todo ese es el texto que me ha enviado mi estudiante. Lo copio, lo pego, lo coloco entre comillas. Y le digo acá que la respuesta debe ser positiva y motivadora. Nada más. Esa es la sintaxis. Actúa como un docente experto en tal. Responde con tantas palabras. Para que le indico acá el texto. Y después acá le pongo cómo quiero que sea la respuesta positiva y motivadora. Entonces, copio este texto y vamos a ver el resultado. Ok. Vamos a ver la rúbrica por acá. Quedó bien. Bueno, se quedó por ahí este... Si se queda trabado, es normal. Lo vuelvo a regenerar y listo. Pero bueno. Entonces, vamos a ver este otro ejemplo. Quiero responder a mi estudiante un mensaje que me ha enviado por el foro. Y si yo tengo varios mensajes, pues los organizo a todos en una tabla. Y los copio y los pego en ChatGPT y ya tengo una respuesta. Y mira, me dio automáticamente la respuesta. La leo, la reviso. Y si me convence, genial. Lo envío a mi estudiante. Entonces, ya me ayuda para esta actividad. Realmente es impresionante lo que tú puedes hacer con esta herramienta. Vamos a la siguiente. Al siguiente ejemplo. Vamos a construir una lista de verificación. ¿Y qué significa esto? Le voy a decir a ChatGPT que me cree un checklist. Y es una tabla donde tú pones los criterios de evaluación, los indicadores de evaluación. Y luego tú vas marcando si se cumplió o no se cumplió. Igual como para una rúbrica. Actúa como un profesor experto en pedagogía. Crea una lista de verificación para calificar el desempeño de un estudiante sobre la elaboración de una de su monografía. ¿Y cuáles son las categorías? Diseño, redacción, citas y referencias. Y exposición. ¿Ok? Los criterios de evaluación son cumple y no cumple. Y luego le digo que haga una tabla donde lo ponga en la columna 1, las categorías tal, la columna 2 tal. Le voy dando las indicaciones. ¿Sí? Y listo. Copio este texto y lo voy a pegar por acá. Vamos a ver. Y me empieza a generar la lista de verificación o checklist en base a los criterios que le he dado. Y mira, acá me pone categoría, indicadores de evaluación, cumple. No, obviamente que eso sale en blanco porque es para que tú llenes, para que tú marques. ¿No? Es que esa es la naturaleza de un checklist. Entonces, tú acá tienes los ítems de evaluación y listo. Puedo darle más detalles inclusive para que se pueda generar. Pero mira, con esto ya tengo un gran avance. Tengo una gran oportunidad de que ya me está construyendo la herramienta en minutos. De una manera rápida. ¿Sí? Listo. Entonces, ya tenemos nuestra lista de verificación. Y ahora sí vamos al último ejercicio. Elaborar un examen de respuesta múltiple. Ese es uno de los ejercicios ahora más buscados en YouTube y en distintos espacios, comunidades de proms. Tú puedes crear exámenes de distintos tipos. Con preguntas abiertas, con preguntas cerradas, con preguntas huecas, para completar, para relacionar, con casos. Hay una diversidad de exámenes que puedes crear. El más sencillo, si quieres tú le puedes colocar acá, actúa como, para que las preguntas sean más fuertes. ¿No? Si quieres le puedes anteponer acá. Voy a cancelar por acá. Le puedes anteponer acá. Actúa como un investigador experto en investigación educativa. Y le pongo acá. Elaborar un examen de cinco preguntas con respuesta única. Y ya. Pues acá. Mi estructura va a ser esta. Acción. Actúa como. Ya. Como quiero que actúe. Y después le digo cuál va a ser de nuevo la acción. El contexto. Ya. Y le voy a decir que me incluye la clave de respuestas. ¿Ok? Entonces copio esto. Y yo estoy seguro que si yo le quito y le actúo a como. Y lo coloco dentro de ChatGPT. Pues me va a dar unas respuestas. Y cuando. Este. Lo incluya. Pues va a salir. Las preguntas con sus alternativas diferentes. ¿Por qué? Porque le estoy dando un rol. El hacer que ChatGPT asuma un rol. Hace que me traiga información más específica según esta área del conocimiento. ¿Sí? Entonces yo puedo colocar esos textos para que pueda tener una respuesta mucho más precisa. Entonces vamos a quitarle. No le vamos a colocar para que puedas verla. Puedas comparar. Está generándome. Y vamos a ver. Ya está. Listo. Acá está la clave de respuestas. Y perfecto. Ahora sí. Le he quitado la opción de actúa como. ¿Sí? Y vamos a ver cómo me formulan las preguntas. Por ejemplo la pregunta 1. ¿Cuál es el primer paso para la elaboración de una monografía? Vamos a ver acá. ¿Cuál es el propósito principal de una monografía? Me muestra resultados. O sea. Preguntas diferentes. Y de repente son muy generales. Y no son tan de la especialidad. Y por eso. Te recomiendo que le pongas. Este de actúa como. ¿Sí? Para que así tengas las preguntas mucho más buscadas. Mucho más relacionadas con esa área del conocimiento. ¿Ok? Así que con todos estos ejemplos. Estos ejercicios que has visto. Dentro de cómo utilizar ChatGPT para planificar. Desarrollar y evaluar tu clase. Ya estás listo para que lo puedas poner en práctica. Te vamos a colocar aquí. Este. Inclusive la opción de que tú puedas participar del curso ChatGPT Edu. Donde vas a tener más ejercicios. Más ejemplos. Puedes solicitar una beca. Para este curso. Y así puedas. Puedes seguir practicando. Y seguir poniendo en práctica. Todas esas actividades que te estamos mostrando. Aquí en este taller. ¿De acuerdo? Así que manos a la hora. Y empieza a practicar con esos ejercicios que te acabo de presentar. Te veo en la siguiente lección.